Nosotros somos representantes de la OPE, ¿no? Como ustedes saben, la OPE aparece por lo que hay elecciones, ¿no? Y hace bien una elección muy importante, que son las elecciones generales y parámetro antiguo 2000, ¿no? Y entonces, para lo cual, ¿no? Tenemos que saber de qué se trata esto, ¿no? Muy bien, ¿cuánto va a ser la elección? El 10 de... El 10 de... Más fuerte, más fuerte. Aquí les vamos a decir, vamos a decir al presidente de la República, ¿no? A los competistas y a los representantes del parámetro antiguo. Muy bien, ¿a cuándo los presidentes le dimos? A un presidente. Para qué periodo, para cinco años, ¿no? De la misma manera que le dimos a los competistas, para cinco años. Y a los representantes del parámetro antiguo también. Muy bien, la cédula de votación que ustedes van a recibir en día y en día va a ser así. Nosotros lo vemos ampliado para que ustedes puedan ver. El tamaño original es así. Esta es la cédula que ustedes van a recibir. El cual tiene tres manos, ¿ya? Se cliente, con la cédula, pagamento antiguo. Muy bien. Muy bien. Se puede marcar, dice, con un alumno o un asma dentro del recuerdo del partido de la ocupación al cual más lo prefira. Muy bien. Además, tenemos que pagar también para los residentes, ¿no? Y tenemos que pagar los residentes y hacer a los cinco. Y tenemos que pagar la cédula de la ocupación al que se celebra el Día Internacional de la Lujer. La Municipalidad ha tenido conveniente a todas las mujeres y a todas las mujeres que nos están estudiando la casa. Por este motivo, es esta reunión y en la dos. La bienvenida a la existencia para que esta manera, en esta vida, Internacional de la Lujer, lo va a pasar un año y a la vez, la sexta, la restricción, de cómo se ha avanzado durante estos años, en que se declaró el Día Internacional de la Lujer. Tenemos que estar realizando esta hermosa actividad para todas las mujeres que nos estudiaron. Muy bien. Un aplauso, un segundo, por favor. Un rey, un rey. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Aplausos, por favor. Tienen que ganarles a los dos. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Ah, ya, muy bien. Feliz día. Este día es un día muy especial. Ah, ya. Un aplauso para la presidencia, por favor. ¡Bravo! Muy bien. Señores, aplausos para estar listos. Ahora, aplausos de todos para ustedes mismos. ¡Ah, ya! ¡Eso! ¡Puede! Muy bien, muy bien. Ya nos estamos en la mitad de aquí. Estuvimos luchando laasy. ¿Por favor. ¡Puede! ¡Puede! ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a la alcaldesa de Rásur y para toda la provincia de Azcope. Bueno, saludando a toda la provincia de Azcope, como alcaldesa, como mujer, por este día. Se está celebrando el 100 aniversario, el 100 aniversario que se receba a nivel mundial, ¿no? Y por qué no decirlo acá en nuestra provincia, en nuestro distrito, acá en Rásur y lo estamos celebrando con todo el cariño, con todo el amor, brindándole a las madres trabajadoras, ya sea dentro de la política, las trabajadoras que se dedican a las faenas, inclusive de la pesca, las que venden en el mercado, a todas las mujeres que día a día cumplen este rol tan importante en su vida, ¿no? Como mujeres dispuestas a sacrificar todo lo que tienen en sí por el bien de sus hijos, de su familia, por el bien de su pueblo.